Bueno, perfil cambiado, creo que, mira a los tres, tampoco a Claudio O a ti sin perdón, ¿no? Ahí está el piojo Depende, ¿no? Mira el piojo, mire, 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 qué golazo ¡Oh, rebote, golazo! Gran jugada de Alvarado, la termina Alexis Vega 1-0 arriba Chivas Hizo lo que pudo, es la verdad, a la vera Era difícil Primero de la temporada para Alexis Vega Por eso le digo que a mí sí me gusta que juega Justo lo del piojo Alvarado, ¿no? Que recorta hacia adentro Lo que pasa es que el comentario de los tres fue en base a que le habían hecho un dos contra uno Y se había encerrado, o parecía que se encerraba Logra salir y después asociarse muy bien Sí, lo hace muy bien Sí, sí, muy bien Porque sale Alexis Vega a hacer la pared Y cómo entra por dentro el piojo Alvarado El control que hace muy bueno y se le acomoda La reacción de Talavera también fue muy espectacular Es un atajadón Es un atajadón Ya no puede hacer nada, le dice a sus compañeros Échame la mano, ¿no? A Chaca, que estén atentos al rebote Es un atajadón Sí, primera aparición de Alexis en el programa